Ui, 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 ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang Ui, ui, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang Bueno y hola a todos gente de youtube nos encontramos aquí Aquí grabando su viejo amigo Turfula Games Y nos encontramos aquí en Clash Royale Sé que no es la costumbre de que yo suba, no Clash Royale Clash of Clans, sé que no es la costumbre de que yo suba Clash of Clans Pero pues es para, este va a ser más que todo un video informativo Sobre, vamos a pedir tropas un momento Sobre por qué no he subido video últimamente Y la simple y llana razón es porque mi celular como tal no tiene espacio de memoria Vamos a mostrar algo Pedimos acá, vean Algunas funciones, queda poco espacio Algunas funciones del sistema pueden no funcionar Entonces bueno gente, entonces supongo que por ahora tendré que parar Zelda y Pokémon Porque el espacio no me ha intentado grabar Pero no puedo grabar más de 10 minutos Y como ustedes bien saben Juegos con historia que duren menos de 10 minutos no son nada Entonces, ese es el problema Entonces que vamos a hacer gente Espera yo pienso, que subo Que me da Más vida Sube el daño y ataque Vamos a mejorar las arqueras Bueno Entonces Pues como les iba a decir Esto Un juego con historia que dure menos de 15 minutos No es nada Cierto Y Pokémon que va súper lento Zelda que tengo que caminar grandes distancias No Que les iba a decir También quiero grabar un juego que tengo en el PC Llamado Doom 3 Es bastante antiguo pero bastante bueno Está en español Y tiene muy buena historia Con el editor que uso Que es Filmora Voy a mirar si puedo grabar A ver como me va gente También agradecerle A A un compañero que está subiendo videos Últimamente Dejaré su canal en la descripción No me acuerdo muy bien como se llama el canal Edmatrix Edmatrix Algo así es que al principio no me acuerdo muy bien Pero Es compañero mío del colegio Y es bastante bueno Tiene una muy buena energía para grabar Les recomiendo su canal Bien pueden Visitenlo Y denle mucho amor Le dejaré su canal en la descripción Él está haciendo vlogs Trucos de magia Son bastante chulos Con tutoriales para que ustedes también lo puedan hacer Tengo pensado más adelante Comenzar a hacer Videos con él Y con un grupo de amigos Son bastantes Son bastantes Cosas divertidas Pero que no se puede hacer Por culpa del espacio que tengo en mi maldito celular Entonces nada gente Decidí hacer este video En Clash Royale Vamos a pelear un poquito A ver como nos va Vamos a esta A ver Supongo que No podemos mejorarlo A ver Entonces vamos a pelear gente Con dos arqueras Y dos gigantes Esa es mi base Más o menos para las batallas Aunque a veces se me dificulta el asunto Bueno vamos a ver como nos va gente Empezaron las arqueras dando caña A ver A ver a ver a ver a ver Para la gente que no juegue Clash of Clans Este es un nuevo modo de juego que pusieron En el que es como otra isla Con historia y demás Cierto Entonces vamos a ver como nos va Mis arqueras Mis arqueras son bastante fuertes Tener para ganar algo Pero era para mostrarles Pero era para mostrarles Bueno gente Vamos a hacer No se Que paso Acá demuestra que nos hizo un 95% Al vencernos Vale Yo en este momento me encuentro Perdónen gente Pero es que me encuentro un poco mal de la garganta Estoy en plata Número dos Ah no en tres Perdón Voy al dos Entonces vamos a Vamos a ir a por los duendes A ver como nos va No está bastante fácil Voy a tirar esto por acá Y esto por acá Tiramos esto por acá Vamos a Mandarlo todo nivelado y controlado gente Para que no hayan problemas Y todos los duendes A ver mis duendes están a nivel 2 Y mis arqueras también Bueno no hay problema gente Vamos a poner esto por acá Vamos a dejar las arqueras a 10 Listo Y con esto opino que Habremos ganado Una de las batallas Contra los duendes Y Fácil Vamos A poner a entrenar ejército ¿Cuántos gigantes? Usted dos gigantes Vamos a poner 10 duendes Uno de estos Uno de estos No sé cuántas arqueras use ¿Claro que sí? 10 arqueras Me faltarían 15 arqueras Pero así Tienes dos Dos Tres Sí Otro de estos Seis Dos Listo gente Entonces esperemos Y Para ir a otra batalla Ahora vuelvo Bueno Mientras que cargan las tropas De Clare Royale Quería que Ver como Que se pasen por mi canal Aquí Trufula Games Con el banner Que yo mismo me he creado A ver si lo podemos voltear Porque se ve mejor No bueno Trufula Games No se alcanza a ver todo Una imagen Que también hice yo Que para mi me quedó muy chulo Para hacer mi primera imagen Y aquí Todos los videos Que he subido Hasta la fecha de hoy También quería decirles Que está muy pronta Faltan De hecho Falta muy poco Si falta bastante Para poder cumplir Ya un año En YouTube Subiendo videos Me acuerdo que Mis primeros videos Serán con la cámara Con una cámara de video Que tengo Y nada gente De hecho está por acá Feliz Navidad Por acá Este fue mi primer Me comienzo en YouTube Con 90 visualizaciones Luego bajé a 77 A 1 A 52 subí A 38 A 58 volví a subir A 35 A no tener ninguna A 41 A 42 A 21 A 20 A 34 A 46 A 8 A 11 A 17 A 35 A 17 A 17 A 13 A 14 A 15 A 15 A 23 A 17 A 17 A 17 Y este es un video Que me gustó bastante Escúchalo cuando estés triste Lo recomiendo a bastante gente 6 Que lo compartan con sus amigos Si a la gente le agrada mi contenido Voy a comenzar a subir vlog también Que veo que era lo que antes gustaba Lo dejé de hacer por mi tiempo Porque eso me consumía mucho tiempo Entonces voy a empezar a hacerlo Para... ¿Cierto? Lo voy a empezar a hacer Compártelo con todos sus amigos Con toda la gente Compártenselo a su tía, a su abuela, a su prima A su perro, a su gato, etc, etc, etc A toda la familia, a sus amigos Para que más gente se una a esta bella familia De trúfulas que estamos formando acá Entonces gente También recuerden Suscribiros, darle a like Por favor, algo que está pasando No se suscriban No se suscriban si no van a ver los videos Porque yo me pregunto ¿Por qué la gente se suscribe a un canal que no va a ver videos? Es como... Es como tener un lapicero Y no usarlo, ¿Cierto? Tenerlo ahí guardado, no sirve para nada Entonces, si tú eres una de esas personas Que ve mi video y no se ha suscrito, suscríbete Pero si sabes que hay alguien que está suscrito Y no ve mis videos Compártase, lo mandale a este video Si no les agrada mi contenido Y están suscritos porque Ya que sean mis amigos Porque las agrada Pero que no vean mis videos Porque no les gusta Para mí eso no sirve Vamos a hacerlo Bello para todos Al que le agrada mi canal Que se suscribe y se quede Y comparta este bello crecimiento Que estamos teniendo Y aquellas personas que están suscritas Solo porque Porque vieron un chico que merecía suscriptores Y no los tuvo No, no gente, no No hagan eso Para nada Entonces Volvemos al juego Pero antes de volver Estamos aquí En el video de Eggmatrix Mi compañero Aquí los dejo todos Ha tenido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos Pero para qué Que el chico tiene Bastante buena energía Estoy hablando con él Para que le quite la marca de agua Filmora Pero igual El chico tiene bastante buena energía Y ya lleva para Esperen que está cargando Ya lleva para Una semana Subiendo videos Es bastante bueno Tiene seis suscriptores Se lo merece Yo estoy suscrito Y tan Porque yo veo los videos de él Me gustan Estos dos Los últimos dos son de magia El Bad Bots Es bastante bueno También Es un chico muy interesante Entonces Le invito a que se suscriban A su canal Y le den bastante amor La familia Que sepa que la familia trúfula Estamos con él Apoyándolo Y queriéndolo para siempre Ahora sí Vamos al Bueno gente Mientras que están las tropas Vamos a A combatir acá un momento Vamos a ver Bueno a ver A ver cómo nos va A ver 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 A mí casi no me importa Mi ataque Lo que me importa Es el ataque Del contrincante Y aprender de él Y cómo lo hace Pudimos ver Ah todavía Tengo una arquera Vamos a atacar acá Para ganar más ataque Pero Ah no De hecho hace bastante daño La arquera Pensaba que me dé malas más Entonces gente Me preocupa más El ataque De mi contrincante A ver Con esto Esperemos Llegar a un 30% Por lo menos Bueno Veo que ya acabó Y que está Visualizando Arriba Y dice Un espectador Supongo que será él Entonces Pues vamos a ver Gente Uff Ah mira Como pueden ver El nombre de mi cuenta Es Turfla Games Para que Me ve Esa trampa Me ha causado Bastante risa Pero pues La veo algo inútil A veces Bueno gente Aquí termina Y vamos a ver Quién ganó He perdido Gente He perdido Ya que Entonces pues Ya que Vamos acá A ver Cuanto falta Faltan 5 minutos Gente Entonces Ya volveremos Me parecen Excelentes Los gráficos Del juego Así de cerca Son bastante Buenos En fin Ahora volvemos Gente Bueno gente Ahora si Vamos Con la última Batalla De los Buendes Del día De hoy Tal vez Lo haga Como también Serie No se Vamos a Atacar Este mortero Esperemos Que lo destruyan Bueno He destruido El mortero Y ahora si Y con eso Va a estar A gente No Tal vez No Vamos a acelerar Un poquito El proceso Y ¿Por qué no? Listo Ahora si Dejamos Los bombarderos Ahí Y Con eso Bastará Y con eso Y ya tenemos La otra batalla Ganada Gente Y Finito Finiquitamos Con esto Entonces Bueno gente Gracias por haber Visto este video Si lo vieron Muy pocas personas A mi no me importa Soy feliz De que alguien Lo haya visto Por lo menos Y nada Compártanlo Con más gente Si alguien Está suscrito Y no ve mis videos Que eso Es lo que veo 19 suscriptores Y son como 3, 4 vistas Algo no cuadra Entonces Mandarle A esa gente Este video Que Se suscriban Si no les importa Mi canal Porque es como Tenerlos obligados Y eso a mi no me parece No me gusta Si les gustan mis videos Y si se suscribieron Porque les gustaron Veanlos Para que ganar Suscriptores Si no gano visitas Eso es No se Eso es lo ilégico